Lleve y está mojada la carretera Qué largo es el camino, qué larga espera Kilómetros pasando, pensando en ella Qué noche, qué silencio, si ella supiera Que estoy corriendo, pensando en ella Las luces de los coches que van pasando El ruido de camiones acelerando No hay gente por la calle y está lloviendo Los pueblos del camino ya están durmiendo Y yo corriendo, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré A CNN, los bares a estas horas me están cerrando Hoteles de parejas siempre esperando Un tren me cruza el vaso, es largo y lento Me comen la cabeza, los pensamientos Pensando en ella, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Al final del camino te encontraré Mi duda aumenta, me salgo de una curva Sin darme cuenta, la aguja marca Sigo en la carretera, me salgo de una curva Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré A CNN, los bares a estas horas me están cerrando Llueve y está mojada la carretera Y yo sintiendo sed, pensando en ella Perdido entre la duda y la neblina Estoy quedando solo, sin gasolina Llueve y está mojada la carretera Llueve y está mojada la carretera Y yo sintiendo sed, pensando en sus ojenas Llueve y está mojada la carretera No sé si está mojada la carretera No sé si está con otro, si yo supiera Llueve y está mojada la carretera No sé si 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 está mojada la carretera